El presidente venezolano Nicolás Maduro partió el miércoles a China para firmar acuerdos comerciales mientras la economía de su país se enfrenta a un creciente aislamiento internacional e intenta superar una profunda crisis con reformas económicas. Voy con grandes esperanzas y expectativas para mejorar, ampliar y profundizar las relaciones con esta gran potencia mundial, nuestra hermana República Popular China. Maduro puso en vigor hace tres semanas un plan de reformas económicas ante la grave crisis que atraviesa Venezuela con una severa escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que podría superar un millón por ciento según el Fondo Monetario Internacional. El mandatario, que sale del país por primera vez desde que denunció haber sufrido un intento de asesinato el 4 de agosto, no precisó cuánto tiempo estará en China. El gigante asiático tiene fuertes inversiones en petróleo y es el principal socio financiero de Venezuela que ha recibido préstamos chinos por unos 50 mil millones de dólares en la última década, pagaderos principalmente con crudo. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo y el crudo representa 96% de sus ingresos. Sin embargo, enfrenta una abrupta caída de su producción con cerca de 1,5 millones de barriles por día, la más baja en 30 años.